El año del pensamiento mágico habla sobre el proceso de duelo, la pérdida y como el trauma puede afectar una mente y un alma sanas al dejarlas vacías de alegría, todo ahondando en la vida de Juan Didion, quien aprendió a superar estos sentimientos después de la muerte de su esposo. y su hija enfermó. la vida es una experiencia hermosa, pero frágil. a menudo pasamos por lo mundano sin tener que lidiar con grandes cambios o interrupciones de nuestra rutina diaria, cuando de repente nos golpea, nosotros también tenemos un tiempo limitado en este planeta, al igual que nuestros seres queridos. nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y todos los demás con los que nos ponemos en contacto juegan un papel importante en nuestro viaje y desarrollo. por eso, nos apegamos a las personas de nuestra vida y cuando les sucede algo grave, sufrimos profundamente. el año del pensamiento mágico presenta este escenario de vida desde la perspectiva de Juan Didion, una mujer que enfrentó el fallecimiento de su esposo y una grave enfermedad que desarrolló su hija, todo en un mismo año. aprenderemos de ella como la pérdida y el duelo afectan la vida y como lidiar con esos sentimientos negativos. 3 lecciones importantes del libro. 1. a veces la vida nos lanza todas las tormentas al mismo tiempo. 2. la pérdida de un ser querido puede afectar seriamente nuestros procesos de pensamiento. 3. entre los dos tipos de duelo, que son normales y patológicos, el autor experimentó el segundo. aunque perder a un ser querido es doloroso, todos experimentamos este acontecimiento negativo en la vida en algún momento. quizás escuchar la historia de otra persona pueda ayudarnos a navegar mejor el duelo. lección 1, la historia de la pérdida de Juan fue una experiencia sombría que a cualquiera le costaría digerir. Juan estuvo casada con Juan durante más de cuatro décadas. su vida fue un hermoso viaje compartido por dos escritores que trabajaron desde casa y experimentaron todo juntos. sin embargo, en una ocasión, justo la noche antes de la víspera de navidad, su hija Quintana se enfermó. lo que parecía una gripe común se convirtió en neumonía. solo unos días después, Quintana estaba inconsciente en una cama de hospital, luchando por su vida. lo que agravaba la situación era que ella estaba recién casada, esperando una vida de alegría y abundancia. sus padres estaban contemplando la situación en una noche casual el 30 de diciembre. de repente, el corazón de John dejó de funcionar. Juan llamó a la ambulancia y, en lo que ella llama una cadena inexplicable de acciones, John terminó muerto al llegar al hospital. escuchó la desgarradora noticia mientras llenaba los papeles de hospitalización. ella estaba en estado de shock. su hija todavía estaba enferma, pero se despertó tres semanas después con la triste noticia. la familia tuvo dificultades para procesar la muerte de John, pero Quintana se enfermó una y otra vez. finalmente, ella también murió meses después. Juan estaba completamente abrumada. Lección 2, perder a nuestra pareja causará cambios neurológicos, psicológicos y de estilo de vida. perder a nuestros seres queridos es uno de los desafíos más difíciles de la vida, e incluso si sabemos que va a suceder, nada puede prepararnos para lo que realmente se siente. para Juan, la pérdida de las enfermedades de John y Quintana fueron dos de los eventos más trágicos que le hayan ocurrido, y ocurrieron al mismo tiempo. los sentimientos de dolor la golpearon inmediato, y fue nada menos que desastroso. primero, sintió que podía revertir la muerte de John, por lo que evitaría tirar los zapatos o la ropa que normalmente necesitaba para hacer los mandados. luego, se culpó a sí misma por aceptar un trabajo en la revista Life. pensó que si hubiera elegido otra cosa, su vida habría resultado diferente y John todavía estaría allí con ella. enterarse de que tenía una enfermedad hereditaria un año después de su muerte la ayudó a aliviar el arrepentimiento. sin embargo, el efecto vórtice, como lo llamaría Juan, seguía ahí. sus recuerdos de John y la vida que compartían se hacían más fuertes por momentos, por lo que todo lo que veía, desde pétalos de rosa hasta pinturas murales y nombres de lugares, le recordaba a él. fue una pérdida que la hizo vivir en duelo y nunca superar esta situación. los psicólogos llaman a esto duelo patológico. lección 3, hay dos tipos de duelo, normal y patológico. el duelo es un proceso complejo y cada persona encuentra diferentes formas de afrontarlo. sin embargo, hay ciertos síntomas comunes que todos experimentamos cuando perdemos a un ser querido. las etapas habituales del duelo son. negación. enfado. negociación. depresión. aceptación. estas son las etapas del duelo normal. las personas los atraviesan a su propio ritmo y afrontan cada fase como mejor saben. puede llevar de meses a varios años recuperarse de los efectos desastrosos de tales pérdidas, pero finalmente, el duelo normal alivia. el duelo patológico es mucho peor, y esto es lo que había experimentado Juan. nunca pude superar su trauma debido a múltiples razones. primero, el funeral se pospuso durante meses, para esperar a que Quintana se curara y asistiera. entonces, la relación que tenía con John era de codependencia. esto hizo que su curación fuera imposible, por lo que nunca más pudo encontrar el amor o la alegría. lamentablemente, el viaje de su relación fue tan cercano, ya que ambos trabajaban y vivían juntos, que no supo cómo adaptarse al cambio repentino. encontró consuelo en la lectura y la escritura, que terminó en dos libros sobre la pérdida y el dolor.